Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un placer saludarlos y recibirlos nuevamente aquí en la casaca Boxing Club con un video de noticias de últimas horas. El equipo legal de Ryan García llegó a un acuerdo con la Comisión Atlética de Nueva York. Se anticipó, creíamos que era mañana, la determinación, la sanción y se dio a conocer hoy, publicó Dan Rafael que llegaron a un acuerdo. El equipo legal, o sea, los abogados del boxador estadounidense de 25 años por el doping positivo que arrojó Ryan en las pruebas que se realizaron pre y pos pelea con David Haney de aquel combate que se realizó el 20 de abril en los Estados Unidos, en el Barker Center de Nueva York. Ya se conoció la sanción Chivinio, ya tenemos resultado de lo que sucede con Ryan García. Suspensión de al menos un año, pérdida de la bolsa de contrato oficial de 1.1 millones de dólares, multa de 10.000 dólares y pelea oficialmente en no contest. Van a ver obviamente en pantalla también la captura de Borré, que figura el récord invicto en David Haney. No tiene una derrota y de esto es de lo que vamos a hablar. 31 triunfos para David Haney, 15 por la vía rápida, que es el nuevo récord, Chivinio, del boxador estadounidense. Otra vez, ¿no? Pasan cosas en el boxeo a veces y hay un par, solamente un par que son importantes y esta es una de ellas. Es interesante ver cómo accionaron. Creo que con las luces en la cara, sacándole cualquier tipo de visibilidad correcta a las organizaciones, pudieron hacer lo que tienen que hacer bien. Si bien hay muchas cosas, hay muchos sentimientos que invadieron a todos, absolutamente a todos, cuando vimos perder a Haney contra Ryan García en pelea, donde todo se juntó, donde todos estos sentimientos se amalgamaron, hay una realidad sola. Que Ryan García hizo trampa en esa pelea. Y lo que han hecho las organizaciones, la Comisión Atlética de Nueva York, es lo correcto. A mi humilde parecer. Actuaron de libro, actuaron para mí de buena manera. Y bueno, lo que siempre ha pasado durante toda la historia, Fer, también la ha pasado a Ryan García. Sí, obviamente. Y también hay que mencionar a un Ryan García que nos hizo creer a todos, y me incluyo, de que no estaba bien. Después siguió y continuó con el juego. Y cuando se dio a conocer lo del doping, recuerdo que había tuiteado, cosas que también luego borró, como que estaba a favor de los esteroides, como que estaba a favor de suplementos. También disparó contra la compañía de suplementos que después, obviamente, salió en defensa y lo iban a demandar, por lo que había dicho. Había supuestamente contaminado las muestras que presentó para determinar que el doping no era bajo su consentimiento, digamos. Muchas mentiras a lo largo de Ryan García y también accionar raro. Dice una cosa, realiza otra. Por ende, nos da a entender de que hay que tomar todo con pinza, lo que sucede con Ryan García. Lo cierto es lo que comenta Chibi. Y adhiero una frase. El que las hace, las paga. Hay muchos que la hicieron y no las pagaron, pero no podemos, bajo ese fundamento, realizar las cosas y decir no. Pero a este no lo culparon o a este no recibió la sanción. Cada uno recibe, lamentablemente, una sanción distinta. Lo correcto sería que todos los que arrojan doping positivo sean sancionados de la misma manera. Pero lo correcto, lamentablemente, no existe, y menos en este deporte. Y sí, Fer, yendo a lo que vos comentabas, que es esto de que no se trata de la misma manera a todos, lamentablemente, como en el boxeo, como en la vida misma, algo parecido pasó el mismo pasado 15 de julio del 2023 entre Alicia Von Gardner y Cristina Linaldato. Cuando se hizo la parte 2 de esa pelea muy esperada y muy cerrada también, se detectó en los análisis pre-pelea que Von Gardner tenía un doping positivo en esteroide anabólico, Mesterolona, como nombre. Después no se pasó absolutamente nada. Qué cosas locas que tiene el boxeo. Lo mismo podríamos llegar a hablar de lo que pasó con Canelo Álvarez, el conocidísimo clembuterol 0.6, 0.8 nanogramos, nada, ¿verdad? Que se lo terminó, se terminó diciendo que fue en la carne, pero que se lo terminó suspendiendo por seis meses en su esperadísima pelea contra Golovkin. Esto pasó justo antes de la pelea con Golovkin, qué loco, ¿no? Y ahí podemos hablar de un montón. Jared Big Baby Miller, que estuvo en la cara de todos peleando contra muchos boxeadores de gran nombre, en el 2019 tuvo varias fallas en sus pruebas antidoping, justo antes de pelear en su más grande pelea en su carrera hasta el momento, que fue contra Anthony Joshua, hasta el momento, ¿no? En ese momento fue uno impronunciable, GW501516, lo imaginate, ¿no? Epo y también, obviamente, Ostarina, que fue parte de todo este merequetengue. André Berto versus Víctor Ortiz, 2, parte 2 en el 2012. J.M. Oliver versus Ricardo Mayorga en la parte 2 en el 2008. Ha habido muchísimos casos durante toda la historia del boxeo y siempre sale bien parado, quizás, el que la tiene toda, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, no son todos jugados de la misma manera. La Ostarina es un modulador selectivo de receptor de andrógeno chivinio, como lo hemos comentado en otros videos, que se adhiera a las proteínas del cuerpo y les indica eficazmente a los músculos que crezcan. Se utiliza para mejorar el rendimiento, ayudando a los atletas a desarrollar la masa muscular, mejorar su tasa de pérdida de grasa y también para aumentar la capacidad de extinción y recuperación. Está ya desde el 2008 y en 2022 fue catalogado como agente anabólico por la AMA, la Agencia Mundial de Antidopaje. Hay dos casos que recuerdo de Ostarina. Uno fue el de Lucian Puté, que dio positivo en 2016 luego del empate con Paduchac en su pelea por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Mismo organismo que estaba en juego en este combate. Obviamente el título no estuvo en juego porque Ryan ya había ido en otro peso a la pelea y por ende no estaba en juego el cinturón. El resultado ese de Lucian Puté con Paduchac se cambió a una victoria por descalificación para Paduchac. Amir Khan recibió también una suspensión de dos años por la Agencia Antidopaje de Reino Unido, otra agencia, es verdad, dos años por el positivo por Ostarina luego de su derrota por knockout técnico en el sexto asalto ante Keldbrook en 2022. Digo, son diferentes casos con el mismo doping, quizás el mismo también organismo, pero fíjense, Amir Khan, que ya estaba más de salida que de entrada, dos años de suspensión. Ryan solo uno. Hay quienes dicen que quedaron cortos, Chivino. A mí personalmente me gusta un año de suspensión considerando la edad que tiene Ryan García. Lo que más me gusta, que creo que es lo más dañino para el boxeador, entre comillas, porque es la pelea más grande que ha ganado hasta ahora Ryan García, es el hecho de que haya terminado en No Contes. Me parece que lo más acertado que han hecho, lo más acertado que han hecho, es poner la pelea en No Contes. Yo, la verdad, realmente para mí está bien, un año, seis meses estaría bien también, pero lo que más me importa, yo creo que se ve como afianzado este tipo de decisiones por todo lo que pasa en el medio. El hecho de que no dio el peso, el hecho de que fue tomando una botella de cerveza, mucha falta de respeto al juego, al game, como dicen en inglés. Mucha falta de respeto a lo que es el boxeo o deja mal parado el boxeo. Y yo creo que eso terminó como afianzando esta decisión de castigar a Ryan García de esta manera. Para mí, siendo completamente honesto, lo repito, bastante bien. Yo creía que iba a ser mucho menos, mucho más laxa de lo que terminó siendo, doctor. No, y plata, te digo que bastante. Esa plata, bueno, podría recibir algún porcentaje ahí de Amy Haney. Eso no lo tenemos con total seguridad todavía, pero lo que figura sí es esto, que fue publicado por Dan Rafael y publicado por muchos colegas y foros. Habrá que ver mañana si hay un comunicado oficial, a ver qué es lo que sucede. Pero se pusieron de acuerdo, fue un acuerdo mutuo. No esperaron la sanción, intentaron ahí arreglar de esta manera del equipo legal de Ryan García. Yo creo que, y esto lo he dicho también en otro video, Chivinho, para mí no fue una victoria legítima, por eso estoy de acuerdo con que se ponga no contes. No fue una victoria legítima porque tenés un boxador que no fue en la división que había que pelear. Distinto es rehidratar para el otro día. Y lo voy a explicar por qué. No sufrió el recorte de peso Ryan, fue muy pasado por encima. Él tuiteó que ya estaba con ventaja de peso el día del pesaje, que le iba a dar una paliza y demás. Y cuando termina el combate, él mismo dice, si yo hubiera dado el peso, el resultado no era este. Entonces, no quería que pase lo que pasó con Gervonta David, que tuvo ventaja. Eso es distinto. Porque él pactó un peso con Gervonta y él aceptó la cláusula que Gervonta le puso. Y fueron al pesaje y marcaron lo que tenía que marcar. Lo de David Haney con Regis Prorais también es distinto. Porque los dos aceptaron, los dos se pesaron y pesaron lo que tenían que pesar. Y después Haney rehidrató. Muchos dicen que rehidrata de una manera. No lo sabemos. El dato está que rehidrata. Y el dato está, y las pruebas están, de que Ryan dio positivo y de que Ryan no marcó el peso que tenía que marcar. Entonces, si rompes las reglas, lamentablemente, tenés que bancarte la que viene. Algunos se les viene, otros no. Nosotros como comunicadores y periodistas y críticos de boxeo, yo creo que el mejor trabajo es hablar en base a los datos que están certeros. Y obviamente, no tomar partido por uno o por otro si no es con los datos que se tiene sobre la mesa. Y esto es lo que tratamos de hacer acá y llevarlo de la mejor manera para ustedes. como bien lo comentaba Chibi, en pantalla van a ver algunos ejemplos de los doping, como también van a ver que ya obviamente circula en redes sociales un combate de teclas, de teclado o de celular entre David Haney, Ryan García, gente que va tomando partidos, gente que opina y obviamente lo de siempre, lo que estamos cansados de ver que hoy en un directo lo comentábamos, la victimización por demás de Raya. Esto de decir yo nunca le hago mal a nadie pero dispara contra la mujer de Caldeplan. Ahora lo mismo, me quitaron la victoria y bueno, si hubieras hecho las cosas bien no te lo hubieran quitado. Agárrense los pantalones porque ahora vienen en una... El ex o Twitter va a estar va a estar repleto de comentarios para él, en contra él, a favor de él. Es así de sencillo, Fer, esto tiene que ver más con el clout, como dicen en inglés, con la popularidad, con la mediatización del boxeo, más que con el boxeo en sí. Que eso, hay muchísimo de qué hablar. Hay una... Esta masterclass de la que habla ya el team Ryan García que lo van a ver por este lado. Obviamente que existe. La pelea es imborrable en las retinas del casual y del que conoce el boxeo. Pero la cuestión es una sola, se repite de vuelta, Fer. Lamentablemente hay que ser reiterativos. Es imposible soslayar lo que pasó con Ryan García. Así de sencillo. Es como... Es lo mismo que pasa con Canelo. Lo mismo que decimos con Canelo tiene que ser si es que somos críticos de Canelo, si es que hay críticos de Canelo diciendo lo que se dice de Canelo. Lo mismo se tiene que adaptar a todos porque si no le estamos buscando la quita pata al gato para defender al que a uno le gusta. La realidad es una sola y ya está plasmada por lo menos en la Comisión Atlética de Nueva York, Fer. Insisto, para mí y creo que vos, Chiv y Adris, todos deberían de recibir la misma sanción. ¿Das positivo? Sanción, corta como eso. Está prohibida la sustancia, no se puede utilizar. No importa por qué la utilizás, porque hay muchos que no, porque por esto, por lo otro. No importan los motivos, vos sabés que no la podés utilizar y que ese producto que estás consumiendo debés saber lo que consumís porque a nosotros no nos pasa que nos llevan presos y nos dicen no, ¿consumiste algo? Ah, no, pero no, leí la etiqueta. No, ya sabemos qué podemos consumir y qué no, por eso no nos lleva nadie preso. Entonces, esto es lo mismo. Hay que decirlo, por lo menos yo sostengo que lo que hizo Ryan a lo largo de todo la previa y hasta el día de hoy en torno y no en torno a la pelea con Dave Vigeni para mí, lo que vimos público, desastre, desastre. Pero bueno, es mi opinión obviamente, pueden compartirla o no compartirla. Sí, o sea, se vivió todo a corazón abierto, se vivió todo a flores de piel y eso creo que terminó haciendo que todo esto termine teniendo un impacto diferente en el público y es por eso de que ahora estos sorpresos prende a más de uno cuando realmente creo que se venía a venir que algo extraño estaba pasando considerando lo grande que estaba y considerando lo que pasó en pelea. Esto es muy por arriba lo estoy diciendo, ¿no? Pero para mí estuvo bien la sanción, hay que ver cómo se lo toma realmente ahora Ryan García, qué es lo que va a hacer como boxeador, como persona, ya estamos hablando de personas, hay que ver con esto, diciendo ahora que se va a ir a la UFC, de todo, está como en línea abierta con la gente diciendo una cantidad de cosas que es peligrosa para nosotros pero para el mundo en el que vivimos ahora está como bien vista inclusive. A la gente le gusta también todo esto pero bueno, yo creo que si imaginar revivir ese combate a mí me gustaría en obviamente un mundo perfecto o casi perfecto que la pelea sea en 140 con cláusula de 10 libras de rehidratación y ahí se ve en serio cuál de los dos gana. Esa sería la manera creo casi perfecta pero bueno, el mundo perfecto está lejos de existir, este es el que tenemos y habrá que ver a ver si viene el comunicado oficial por parte de la Comisión Atlética de Nueva York mañana en las próximas horas esto seguramente es la partida o la continuación de otro culebrón boxístico que nos regalan tantos actores. Sí, exactamente hay que ver qué es lo que dice el Tim García hay que ver cómo sigue la carrera de Ryan García obviamente un año de inactividad a la edad que tiene creo que no va a ser ningún problema Fer pero también hay que ver qué es lo que va a hacer en ese año a qué se va a dedicar si lo vamos a ver haciendo UFC como dice él o si lo vamos a estar viendo en lucha libre lo vamos a estar viendo en la WF lo vamos a estar viendo en el golf lo vamos a estar viendo en la televisión en un gran hermano quién sabe hay de todo lo que puede hacer Ryan García por esto que tenemos acá bueno que lo de él es único yo creo que hay algo que no va a poder hacer espero que lo cumplan que es que por un año no va a pelear por lo menos en un ring de boxeo veremos a ver qué hace en un Ryan que se había retirado ayer por la noche increíble pero bueno cierto qué va a hacer aquí cerramos Chivinio este video nos reencontraremos seguramente con más videos y este es un tema que hay que ir cubriéndolo hora tras hora porque siempre aparece algo nuevo gracias por acompañarnos si les gustó el video dejen el like compártanlo suscríbanse al canal y nos veremos cuando la campana que tiene que activar para recibir las notificaciones vuelva a sonar que tengan buena vida buen boxeo gracias gracias